Estamos en un momento donde crece el nivel de contagios y eso ha generado una demanda muy importante, un incremento de las llamadas de las personas que quieren coordinar hisopados o hacer consultas referidas al COVID a los centros de asistencia médica. Y en función de eso, hemos observado que los tiempos de espera de la gente en el teléfono, con la atención telefónica, se han extendido, se hacen más largos y eso constituye una carga económica para las personas porque se consumen los cargos, los recargas de las tarjetas, se consumen los créditos de los celulares. Entonces nos pareció importante para promover la atención telefónica y la protección de la salud y aliviar esta situación a los clientes de Antel, establecer que todas las llamadas que se hagan a las líneas COVID para estas coordinaciones a los centros de asistencia sean gratuitos. Lo hemos determinado en coordinación con el ministro Salinas y con el presidente de ACE, el doctor Cipriani, quienes nos han dado toda la información de todas las líneas de estos centros de ACE en todo el país y de las entidades de asistencia médica privada para que las llamadas que hagan los clientes de Antel a estos sean gratuitas a partir del miércoles y hasta el 28 de febrero.